hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de los de lol así es van ya traemos buenas noticias queremos contarles que el team de hip hop y team de pom de selección colombia están reuniendo fondos ya van muy bien el team de hip hop lleva 800 mil pesos el de pom lleva un millón de pesos pero tenemos que seguir apoyándolos la meta de cada uno de estos equipos es de 30 millones para poder ir a representarnos internacionalmente al mundial entonces cada persona que pueda aportar desde 2000 3000 pesos les quiera apostar para aportar más dinero lo pueden hacer pero apoyamos a estos chicos que están dándole a todos sus entrenamientos y sus concentraciones así que apoyemos con toda otra cosa que queremos hablar es que no desinformemos todos los grupos grandes de cheerleading en redes sociales como cheers al 100 como los grupos de entrenadores como nosotros que somos una página que constantemente está compartiendo noticias pues tenemos el deber y la misión moral de no desinformar entonces también es una noticia insertar un precedente para que no sigamos masificando información que se da desde perfiles falsos porque esto está generando malestar entonces si tenemos cosas que denunciar hagamos el debido proceso busquemos a la persona o nosotros sin ninguna pena desde nuestros perfiles también podemos dar esas informaciones y hacer que las cosas se muevan pero por favor no desinformemos lo más importante es que las personas no se sigan aburriendo de estar en nuestro deporte y es nuestro compromiso como comunicadores bloquear esas publicaciones y no dejar que eso pase en otras noticias más alegres mañana comienza la international conference de tumble USA todavía quedan cupos así que inscríbanse va a estar muy bueno va a estar viernes a domingo vamos a tener cosas como clases de gimnasia clases de juzgamiento el curso oficial de juzgamiento de tumble USA que comienza el viernes y va a estar dirigido por gibrell que es el director de la IAS a nivel internacional y también debe ver campos que es un reconocidísimo juez aquí en colombia así que no se lo vayan a perder todavía hay cupos disponibles y también van a ver otros eventos chéveres como un fashion show un momento ahí para vernos bien bonitos y ir a tomarnos unos cocteles y también el stone challenge el domingo para ver a las duplas que van a participar en partner nivel 7 así de recuerden que trombol USA trae speakers internacionales del más alto nivel así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno y por allá nos vemos chao